Mi relación con la música nace desde muy chico, desde el simple hecho de escuchar y parar la oreja, de experimentar ese misterio que estaba más allá de los sonidos. Y al tiempo fue una necesidad de hacer música, formar parte de ese misterio desde adentro. En particular la del Río de la Plata, pero en general todas las músicas folclóricas, entendidas como la manifestación musical y poética de un pueblo. La música es mi manera de ver, de entender y de contar el mundo que me rodea. Es mi manera de habitarlo. En las calles perdí una huella engarzada a un rosario de pasos sin límites de tiempo girando en el cristal de este subcielo que me llevan directo a la umbra del ocaso. Sombra y regazo Caminando seguí y un verdor en el tumulto de perfumes y sombras rumbo al color del hombre de un viento anterior a todo nombre me dijo en su silencio corteza es también barro sus ven hermanos me dijo en su silencio corteza es también barro suben hermanos en canoa subir por el río y por la sangre el punto del invierno azul y culminante que desembalza en flor en el levante por la clara luz de luna los juncos en el vado barro plateado por la clara luz de luna los juncos en el vado barro plateado y perdura la flor arraigada en el aroma que dio voz a las brisas trenzadas una a una con el yuyo de la luz de la luna en un jardín sin nombre en un jardín sin nombre a orillas del recuerdo de un sur abierto en un jardín sin nombre a orillas del recuerdo de un sur abierto de un sur abierto barro plateado de un sur abierto de un sur abierto a orillas del recuerdo entre el ámbierto y la luz de la luz de luna y la luz de la luz de luna de la luz 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 del Gracias.